Se me apetece Ya Coco, ¿cómo estás señora bonita? Ya va a comenzar su comedia favorita Usted que busca risas estando ahí en casita Se me subió el muerto, es la opción que usted necesita Galea la flaquita que grabé estos conjuros Que acomode bien el audio, no quiero un programa Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi querida señora bonita y mi señor bonito Y penudo que está allá en casa ¿Cómo estás señora bonita? ¿Cómo estás señor bonito? Sea bienvenido, este es su programa favorito El programa favorito de todos los adultos Y de todos los infantes, claro que sí Porque aquí es humor para toda la familia Así que señora bonita, no se preocupe Siéntense ahí con su hermoso esposo Y con sus hermosos hijos En la sala, en el comedor, o en la cama En donde quiera usted o en donde tenga tele Para ver este bonito programa Que se titula, se me subió el oxiso Y esta vez tenemos a los dos invitados Más de barrio que podríamos tener A dos invitados que ya nos habíamos tenido aquí Uno por uno Y que fueron muy grandes invitados Muy grandes capítulos Y el día de hoy los tenemos juntos Tenemos a Dando el rol Josueci y Lalo Elisa Rara Ay carajo ¿Qué tal la presentación papi? Josueci que inmortalizó la frase ¿Para qué traes a tu morra con leggings a las miches? Si no quieres que voltee a ver a tu morra No le hagas a las miches con leggings A una ley de vida Es mi mantra Sí, la verdad es mi mantra Espero que estén bien ¿Cómo están? ¿Hay ido a las miches recientemente? Sí, pero no con leggings Porque aprendimos Yo sí veo a Quiroz de espaldas con leggings Sí, sí me lo ando a atravesar ¿Quién es su güey? ¿Quién es su güey? Tatuadita Aparte dijeron el menos culón de todos Pero es que con leggings todos tienen culo Sí, yo que un buen legging Te levanta el culo, güey Un buen legging Es que si pones en Si tú pones en Leggings TikTok Leggings TikTok son eso O sea, son unos leggings como especiales Levanta culo Tienen como unas rayitas, güey Ah, güey Ah, güey No, pues ahorita Luego lo buscamos ¿Es un legging de levanta culo Para mi pito levanta culo? Peñitas A ti te dicen el legging de TikTok, güey Porque levantas culo Pero, ¿cómo están, amigos? ¿Bien? Todo chido Ahora, ¿tocó invitarlos en pareja? Sí, así es Para promocionar nuestro nuevo proyecto Mi buen Ivancito Dando el rol Acá, vayanlo a seguir Canal de Mode Aquí estamos el Josué, sí Y yo Dando el rol por varios lados Haciendo un programa de comedia Uno más Uno más Uno más Pero está chido, güey Es buen concepto Creo que yo sí los vi en el panteón A huevo ¿Cómo les fue ahí, güey? Sí No los asustaron, güey Primero fueron los dos El panteón que nosotros, güey Sí Ah, sí, es cierto, güey Nosotros nunca hemos sido un panteón Qué culos, güey La neta está Nos somos pendejos, güey Sí, la neta sí O sea, que nos metimos Aparte de que a escondidas, ¿no? Sí, güey Porque no nos dieron permiso Obviamente para grabar Y tuvimos que saltarnos Para... Y luego ya adentro Dijimos, no mames Al chile Ahorita donde llegue la tira Vamos a terminar aquí mismo, ya Porque estamos en un lugar Donde no se veía nada ¿En qué zona de la Ciudad de México? ¿Qué panteón fue? ¿Se puede decir? ¿No pueden decir panteón? La delegación Ah, pues ya salió, ya Por eso no vas a pedir delegación, güey Ah, exacto Ahí fue ahí, mero, güey Es un panteón muy, pues, chaca, ¿no? Sí, sí A todos los que estaban en ese panteón No les tocaba, ¿no? Sí, güey, mucha... Varios de ahí murieron En una moto itálica, ¿no? De que el velador deja hoy Nada más para que avienten Y ya en la mañana a tapar Se dice varias cosas de ese panteón Sí, sí ha de ver sobrepoblación, ¿no? Sí, yo creo sí, güey Entonces, tapalapa, güey, hasta los panteón ¿Qué se dice de ese panteón? Pues cosas feas, güey O sea, que sí, neta pasan cosas feas Y no de sustos, precisamente Sino que... Pero ese güey fue a coger ahí, ¿eh? Ah, sí Ya lo había contado Cosas feas y todo así Ese güey cogía en ese panteón No mames ¿Qué así tiene ese panteón? Que él lo escuchó que ahí se enterraba Y dijo, pues, oh, güey Yo soy de ahí Vi varios paliacates ahí Gracias a Dios que me beché, güey Gracias a Dios Sí, güey Sí, güey Sí, güey, se me conoce chupales Gracias a Dios O sea, ¿y sobre la tumba era o...? No, es que era muy cerca Nunca sobré una tumba, güey No soy tan mierda, güey Ah, no soy tan mierda Yo respeto, yo respeto No me viene el cadáver de ninguna abuela No, yo acababa, prendí una veladora Limpiaba la tumba ¿Para arriba? ¿Le ponía flores? Dice, a ver, mami Estas son pa' ti, pero estas son pa' ti Para los que nos prestaron el canto Tú tranquila y acá Sí, güey Ahí varios, varios chamacos quedaron ahí tirados en el panteón, güey Porque es que era un lugar, güey Bueno, de menos quedaron en el panteón, güey Aparte con coito interrumpido en el panteón, al parecer Sí, pues sí, sí Sí, era de... Sí, es que era un lugar bien... Estaba como lleno de pastito y arbolito O sea, era el lugar... O sea, no me culparía O sea, hasta romántico estaba Sí, güey, la verdad, sí, güey No me culparía si estuvieras... Si vieras ahí el lugar donde yo echaba capas, güey La verdad, estaba aquí ¿Pero cómo...? ¿Fue solo una señorita o fueron varias señoritas? No, sí, pues con mi novia que tenía la adolescencia, güey Oye, pero ¿y cómo le dijiste...? O sea, ¿cómo empezó la plática? ¿Cómo le propusiste ir ahí y no a un motel? Yo creo... ¿Cuál fue tu método de venta? Vamos a un panteón para platicar Ay, no nos van a interrumpir Pero si no quiere hacer nada, no hay pedo Te lo le dije, no, lo que tú quieras Y... Tú ya sí Un lugar no me puedo... Y... Y... No, es que... Como que era... Frequentábamos esa zona, güey Era donde nos veíamos Y uno dijo Oye, Coquía ya había ido, yo creo Ah, ya fue acá Ahí ya fue la puerta Oye, un lugar para caldear Pero ya me dijo Para echar un caldo Que nadie nos va a ver ahí Y pues ya el caldo se convirtió en paliacate En quiso Se convirtió en plato fuerte ese caldo, güey Y obviamente también te dijo eso Porque los caldos empezaron a subir de tono, ¿no? Como que te dijo Ya no me puedo estar agarrando el culo Aquí afuera de mi casa Como que me indicaba que me pongas Contra mis aguantes Me ahorcas ahí Mejor vámonos un panteón para pantear Sí, yo creo sí, güey Y mi perro ladra, güey Y era como que me chupetes en la combi No lo ven tan bien, güey Los pasajeros, güey Sí, sí Fuimos allá a caldear Y ya luego fue un lugar que Pues, ¿qué pasó? Vamos a ver Anibito del amor Sí, güey Un momento sí fue Como unos tres meses A matar el hambre Como unos tres meses Sí, güey Pero la verdad era Porque no tenemos para el hotel, güey Ya, gracias a Dios Y luego, ¿y cómo? ¿Y cuándo dijeron? Ya, ya basta Hay que querernos Creo cortamos antes Creo que eso cortó antes Esa relación de decir Como que hubiéramos Seguido ahí Ya la vi con otra O sea, ¿ya no volviste a ir Con otra A ese panteón? No, ya no Respetaste Ese lugar es acá Para así, güey Era de nosotros Sí, güey Sí, pero ahí fue donde Echelalo, güey O sea, y ahorita que fuiste Con esos güeyes a ese panteón No revisitar ¿No se te pasó? Tengo momentos Donde ufa, güey Revivir viejas glorias Que pasaste la mierda Me calaba la cabeza Cada rato como muy raro Luego así me pasaba, güey El chile ¿También está bien pieza? Date un rol por acá Por acá Date un rol, mijos Por acá Date un rol, mijos ¿Quieres ver Donde me pongo yo bien rapero? Y yo creo que Si ponen mis mejores palos ahí, güey Porque yo siempre Cuando Escuchan muchos gritos Cuando me voy a vaciar La llorona, güey La llorona, sí, güey Este, cuando me voy a vaciar Yo siempre Yo creo que todos No pensamos en otra cosa, güey Como para no Para no Venirnos, ¿no, güey? Y ahí la tenía bien fácil No, me voy a vaciar Nunca he escuchado La expresión Y él la tenía bien fácil, güey, ¿no? Ya que voy a depositar Y pues ahí estaba fácil, güey Porque ya estaba acá Ya cuando Nada más, no estabas Con abrir los ojos Para ya no venirte Y vas a decir ¡Arle! ¡Soy pobre! ¡Mierda! ¡No mames! Ahí está mi tío Algo así, güey Ya veías Como que en qué lugar Estabas Y ya como que Otra vez Te vas a agarrar ritmo, güey Y ya, güey Entraba el puto miedo Sí, güey Totalmente así Como que entra el miedo Pero no, espalotes De 40 minutos ¡Órale! Sin parar, güey Sin sacarte Puro jabón Sí, güey Seguidos Seguidos, mi vaya El chile Imagínate cuántas Estelas hay de que Aquí se escuchan gritos Pensando que eran Alguien, un muerto Y en realidad Lalo ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Volta gritos míos! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! 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 ¡Sí, güey! ¿Todos cogieron un panteón? No, güey O sea, yo sí he tenido lugar ¿Qué? ¿Qué? ¿Quisieras? ¿Cuál fue el bañero? El bañero, un hotelito barato Sí, hotelito barato Eh, pues O sea, para el precio El como estaba Estaba O sea, fueron como 200 pesos Pero Pero estaba culerísimo O sea, de verdad Estaba ¿Dónde era, güey? Aquí, en esa Y yo, y yo entré a drogarme A ese Pero pues ahorita Bala de limpieza Y la agua agachada En ellos Y se sabe Será un modo extra Como el borro Genial Room service Sí, ya pagué Mínimo, espero Sí, a huevo Y este No, y las camas, güey La cama El Lo de atrás de la cama Era de madera Y estaban rayados Nombres de parejas De muchas parejas Ahí, güey Sí, güey O sea, así de ñero Y Como los cantados En pareja Para En la cabecera En un muro En un muro Empiezo a ver así Una fila de hormiguitas Y empecé a seguir La helera de hormiguitas Y llegaba hasta la regadera, güey Y llegaste a un culo Y llegaste a un culo Y llegaste a la ibas y quieres decir A un chupas A un chupas No, güey Y ese fue pues el más culero Te digo, solo fui a drogarme Gracias a Dios Ah, pero no entraste a que Pero también No, si entré con una dama Pero nomás Pero nada Y salió puta Entramos Como dama Salió como puta Arreo La convertí en medio palo La convertí en medio palo No, este ya parece el temacho, güey Sí, güey El armachista pongan aquí Tenemos un armachista Donde sale Radamés, güey Y el temacho también puede estar Vaya en esa alarmachista Sí, güey Vaya en esa alarmachista, güey Que ya no compren Adidas Que el cojo Que no compren Adidas ¿Ya lo vieron? Sí, sí, güey Bien enojado, güey Bien enojado Parece que le quitaron la campaña Sí, güey Ni el alemán se emputó tanto, güey Ni el alemán Ah, ni pedo, güey Una campaña Siga, güey ¡Ah! ¡Cállate, hija de tu! Ah, mi ché Saludos a alemán Pero el guante no era vida Puro puño limpio Alarmachista 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 Sí, chete más Ese puto bien recién, güey Sí, güey Que a sus seguidores Ni les alcanza a padrinar Si no Que van a entrar Pro firma Brasil Es como Los hombres son los que pagan A ver, pendejo Tu público vive con su mamá Sí ¿Cómo va a pagar? ¿Por qué? No piensa que es el igual a de Jus Sí Los hombres que te ven No se pueden salir de casa de su mamá Diciendo ¡A huevo! Sí, cierto Lo más caro que traen Es la paca aeropostal Que van a pagar De cuellito así A ver, combian, bitch Sí, güey Yo te macho, güey Que si eso O sea, si el güey Genialmente lo piensa así, güey O sea, se me hace La neta, pendejón Muy pendejón, sí Pero Si es un personaje Ese güey es una verga Ese güey sabe dónde está O sea Yo creo que es personaje Porque lo actúa mucho, ¿no? Yo por eso pienso que es un güey verga Que dice Ah, por aquí es Sí, yo creo que es Sacando la fe Yo creo que es el personaje Y que es bien feminista, ¿no? Pronto cae el güey ¿Quién mandilónzote, güey? Que es trans Que se llamaba Tamara Ay, güey, güey Igual estaría chido Que fuera trans el tema Sí, la neta sí, ¿no? La neta sí Como lo de Stephen Hawking Sí, sí Pues sí Y ya Ya se rieron No, pues este Empezamos con una historia de terror Este Ustedes ya se la saben Ya han venido a este programa Vamos a contar una historia de terror No sé si tengan otra historia de terror nueva Que les haya pasado Después de que vinieron Bueno, la del Ahora en el panteón no vieron nada ¿Te tocó a ti ver algo o qué? No, la neta no Era de esos panteones, güey Que al chile te dan Como dicen los señores Te dan más miedo los vivos Sientes que en cualquier momento Te vas a ir un piedroso Sí, güey En el panteón En la bodega orrelada En la quieta En tu casa En el espejo Sí, güey Sentía como más eso De que en cualquier momento Aquí llegue alguien, güey O que vieras algo raro Así como un güey acá Como sacando una osamenta, ¿no? Sí, sí, sí Claro, pues la banda santera Que vaya a dar hueso también Eso era lo que daba más miedo O sea, sí fueron de noche Sí Sí, güey Sí, güey Pues el velador era Del que estaban escondiendo Además hay un video De ese No, no, hay que esconderlo Hay que esconderlo Acá en el vecino Andaba pasando el velador Bien seguido, güey Y sí No lo cacharon No, es que estábamos Nos subimos como una A través Nos subimos como En la caseta de vigilancia Del panteón Y de ahí grabamos Había como una caseta De vigilancia abandonada Y nos Y como podíamos subirnos Nos brincamos Así como si Como delincuentes Como bandidos, güey Pero pues por la toma Ya sabes Y por el físico Y por Que salga bien No, pues ya te van a detener Que quede chido De ver Sí, la nota, sí Pero sí pensamos, güey Así nos van a llevar Ya que quede en un lugar Pero ¿Qué te podría pasar? Si te detienen Pues es que estás entrando En propiedad privada Sí Y aquí ya te dijeron Que no puedes entrar ¿Es federal esa madre o no? No, no creo ¿Pero también es propiedad privada? Sí Sí ¿O sea, hay un dueño del panteón? Sí Pues el gobierno No es como que te puedas meter A paración nacional A las 3 de la mañana A ver, ¿por qué? A lo mejor sí puede ser federal, güey Puede ser, ¿verdad? Sí ¿Quién sabe? Si es del gobierno, güey Soy muy ignorante Oye, un abogado Sí, un abogado Que nos diga si Lalo Estuvo bien que dijera Que panteón era No, ya lo vipeamos Lo vipeamos Otra vez Para que chambees más No, es una prueba Para ver si se edita bien Porque luego como que hace Nada más lo hace una vez Sí, ya lo olvida Justamente nos pasó ahora Que una chavita Mandó historia anónimo Y pipeó al principio Y después al final Ahí, ya dijo quién era Se llanó Ay, ya no lo pidieron Pero no vieron nada No, no, no Hasta ahí de esa experiencia No vimos nada No, nada Y entonces hay que tener 3 historias Hay que tener más historias de terror Cuéntale, cuéntale La del punto, güey Eso fue de terror Eso fue de terror con los vivos, güey Ah, que tuvieron que bajar Un episodio, ¿verdad? Sí, güey Sí, güey Puto miedo, güey Ya de hecho se burlaron De nosotros antes de empezar No sé por qué Ya lo tuvimos poco, hombre Sí, güey Es que quién sabe Qué dijeron Que... Quién sabe Ya ves cómo son De vergueros luego, güey Ah, que nos sentíamos Bien vergas Es que se sienten bien vergas Y yo dije Ah, nada más traen la pinta Están bien putos Lo bajaron Sí, sí Tienes toda la razón Del Ivancito, güey No, pero yo creo que Cualquier No, pues sí, obvio Sí, no, no mames ¿A poco no? Sí, si te pillan las cosas Por favor, pues Sí, de buena manera Claro, güey Please Si te dicen please Sí Sí, si te están avisando, güey Pues mejor Eso sí Agradecer, güey Que avisen O sea, no fue otro llamado De atención de otra forma O sea, nos avisaron Porque luego ejecuten Y avisen Como mamás, ¿no? Que primero te putean Y después te dicen ¿Por qué hiciste esto? Sí, güey Fue lo que fue al revés, güey Buen proceso ¿Puedes contar cómo fue el aviso O mejor no? Aquí fue la llamada La recibió el señor Eh, me mandé ¿Cómo prefieres no? No, no, no está bien Pues no No fue nada malo Pero Se corta la voz, güey No fue nada Pero si lloran, no No puede meterse un panteón Me culo No, no supero esa etapa Es difícil para mí Este Pues me hablaron O sea, la persona Con la que habíamos cerrado El deal De poder grabar ahí Pues parecía que era el bueno, ¿no? Tú lo ves y decías Este güey es el chido A este güey le forjan los porros, ¿no? Este güey Este güey es el chido Con este güey se forman Ajá Este güey es el chido Y él fue el que dijo Pues va, dénse grasa Contactó a base de ramero, obviamente Me dijo, pues sí Y ya Grabamos Y luego me volvieron a hablar De un número desconocido Y ya fue O sea, ya no era Chido, de a veras Sí Oye, pero Entonces ese güey no era nadie O sea Sí, no así era No, no era nadie No, sí Es que no dejan de acabar No era nadie de los De los chonchos De los jefes Era el que le seguía Era el vicepresidente Yo lo llamaría el director ejecutivo Sí El CEO El CEO El CEO Y también era importante Pero pues había alguien más importante Pero no le pidió permiso al otro, yo creo Creo que no le avisó, güey O sea, como que ya se lo brillaron Como que le dije A mí, nepa Subieron este video Yo creo que ellos cagados de la risa Pero el patrón, ¿no? ¿Y qué te dijo el patrón? No, pues les decía que fue como ¿Cómo se le corta la voz, cabrón? ¿Ya para qué quieres que te cuente, güey? No mames, güey No me lo he desconocido y Nomás te voy a decir que sabía su nombre real, güey No le dijo Josué Le dijo a ver A ver Ahí fue cuando me espanté A ver, mi querido José de Jesús Empezó como Una clásica broma de algún compa tuyo O sea, número desconocido, contesto ¿Qué pasa, hijo de tu puta madre? ¿A poco sí te sientes bien verga? Y yo, pues Ha de ser uno de mis vales A mí desde ahí los huevos ya se me metieron No, pero yo pienso Como he recibido llamadas así de mis compas Como que digo Ah, pues Te voy a echar huevos, ¿no? Te voy a echar huevos Qué Josué No, pues dices Pues Es mi compa, ¿no? Y digo Pues sí, güey ¿Cómo ves o qué, güey? Y ya como de Ah, ¿a poco sí? ¿A poco sí te sientes bien verga? Pues, ¿cómo ves que sé que ¿Dónde vi? Bueno, me saltó direcciones Sé que No, vi la dirección aquí No, vi la dirección aquí No, vi la dirección Ese güey Ese güey está bien verga Aquí ve a tú La dirección Ese güey le pone A No, 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 no Estoy culinando La flaquita Y le voy a estar la flaquita más Seguramente Y ya, pues Me empezó a soltar datos Muy personales Como de ¿Dónde estábamos? ¿De cuál calzo? Sí Calzo del once americano Cabrón Yo sí sé lo de tus tres verruguitas Encontraste un camino de hormigas En un hotel Dejata la chica A ver, hombre Verga, verga Tu compa iba a coger ahí Yo no vi Yo no vi ¿Te limpiaros de la vez? No, no, no Y ya, pues Obviamente Le marqué a Lalo Le dije ¿Cómo ves este pedo? Y a Lalo Pues ya Vendo un poco del lado Del señor Este, empresario Que le llamó Josué Pues, eh Igual le sientes miedo, ¿no? De decir Ay, güey No voy a hacer que por este video Me vayan a pagar, güey Así que por alguna toma Vean que reconozcan alguna casa O que Fueran a preguntarnos Como a nosotros Ustedes que grabaron Donde Ah, no mames Sí es cierto, güey Como todo También fue Una idea Muy loca Muy alocada Muy de chavos, güey Estamos morros O sea, ya después De que lo bajaron No fue un Ya todo chido Ya fue un Ya no ha habido nada No ha habido nada Y si los señores son fans Y que están viendo este programa Porque les gusta mucho Josué Sí, mis máximos respetos Máximos respetos Sí, un saludo Un saludo Un saludo Lo que quieran que vipemos Aquí se vipa, eh El flaquito se rifa Sí, quieren que corramos a Josué Y lo corremos a la verga A lo que quieran Le ponemos leggings Y lo llevamos unas míticas Sí, güey Es así ese terror Es así ese terror Hasta quedó bien tenso Todo el día Sí, güey De todos así bien pensativos, ¿no? Después de una historia de terror, güey La neta Todo por el Cochino contenido Sí, güey No por entretenerlos a ustedes Sí, güey Donen, hijo ¿Cuánto tiempo duró ese video arriba? Su semanita menos No, güey, dos días Sí, güey ¿Se alcanzó a monetizar algo? No, por haber No, güey No, güey Nada, güey No dio chance de nada, güey ¿Y ni un toque les dieron? Sí, eso sí Sí, güey No volvería a hacer No volvería a hacer Caguamita, ¿verdad? Pero sí Ah, yo vi un TikTok Si hubiésemos querido pase Ahí había Sí, más sustancia Allí era pase como para ¿El ciclo de Barcelona? Sí, güey Sí, apasionado Ah Ah Ah, vamos Tenemos uno de cines Sí, güey Ah, güey Ah, nada ¿Y ustedes sí frecuentan esos lugares? ¿O nada más fue de cotorrear? Eh, pues Me abstengo, dice Es el paso Yo nunca Precisamente lo contamos ahí Yo nunca fui de ir a puntos Como que ya mi adicción empezó cuando Ya esta forma Ya me arrapí Esta nueva forma Sí, que ya llegó un güey con mochila de Uber Eats A pegarte la mota Un hippie en bicicleta Aparte que te la enterran de formas bien locas, güey Bien creativas Yo, por ejemplo, a la chaparra Es del culo Y una paloma No, pero por ejemplo Le han dejado, por ejemplo, a la chaparra En la recepción del Del edificio Ajá, del depa Así de que Dos paquetes de pasta de dientes Ah, güey Y uno ya lo abre Y está así sellado al vacío Bien mamón, güey Sí, se la sellan al vacío Se esmeran más, güey Se esmeran más, ¿no? Pero justamente la dejan caer más, güey Y encima hasta el punto te sale más vara Pero justamente te arriesgas a caer, güey Que te bajen tu video Ajá, ajá, ajá Acá no hubo de ti Eso es que sí, güey También íbamos a buscar el precio mayoreo A aquella vez Y me salió el tiro por la culata Yo sí frecuento Bueno, frecuentaba estos lugares La verdad, ya no Desde que llevo una nueva vida Ajá, ajá ¿Desde cuándo empezó tu nueva vida? Después de esa llamada Ajá, ajá Te replanteaste muchas cosas, ¿no, mi man? Me replanteé lo que estaba haciendo Y hacia dónde me estaba dirigiendo No, pues ya tiene rato Que no voy un punto, un punto, un punto Ya tiene un... Creo que desde que grabamos Yo ya no había ido a un punto Es que sí, es mucho pedo Es mucho pedo, güey Sí, es mucho pedo Y luego uno... Se irá al punto y en lo que te entregan acá Y luego ves llegar a banda Que no va por mota Y la banda te chascalea, güey Que va por motita, güey Te ven como niño, güey Ajá Te talonean, güey Está chiquito, güey Está chiquito, güey Está chiquito, güey Su bigote Su bigote ¿Cuánto años tienes? ¿24? ¿25? Sí, no, nada más Está chiquito, güey Chiquito, güey Ah, cabal, pero pues sí Que me reconocen en algún punto Déme precio mayor, eh No sé, por favor Siempre voy a llevar esta camiseta ¿Cuál es el precio mayor, eh? Como el cosco, ¿no? Ya van a ser así Llegando por todo Me van a subir ahí Miren este cabrón Se está llevando todas las trapas El ojete Y tú no sé qué les arde No sé qué les arde Nada más que ahí Si revendo Yo creo que Duró poco en el negocio Seguramente sí Es como un copa Que se fumó su cártel, güey Que tenía acá Que empezó a vender piedra, güey Le duró como cinco días, güey Se lo fumó todo Se fumó su cártel, güey Todo completo, güey Sí, güey Estoy huyendo de allá, güey No mames ¿De allá dónde? No, ¿pa' qué te digo? Ya no quiero más problemas, señor Con gente que se dedica a ese tipo de cosas Hasta revista siguiente El que de verdad Si no lo vi ¿Qué tal si estoy viendo lo vi? Sí, güey, no mames Es que está bien pendeja su historia Pero está bien cagado En la casa de mis abuelos en Guatemala Había una imagen de San Judas Tadeo Algunas veces en las noches Movía su... Se movía el cuadro Mi tío el mayor nos decía Que era obra de Juan Noj Que era un espíritu Que se aparecía por ahí Moviendo santos Y haciéndole trenzas a los caballos ¿Qué? Ay, güey Eche espíritu puto, güey Ay, mírate que... ¡Precioso! Me quedó mi caballito Sí, güey Pero ¿cómo que a eso se dedica? ¿Ah? A ver otra vez Dice Si quieres, búscalo Se llama Juan Noj O sea, sí existe ¿Así, Juan? Es un santo, Juan Noj ¿Es qué es? Sí, dice que Un espíritu que se aparece por ahí Moviendo santos O sea, su hobby era Mover a los santos Y trenzar caballos Y hacerle trenzas a los caballos Si deshacías las trenzas O volvías a poner a los santos En su posición normal Juan Noj se aparecía Y te atormentaba Pero había un remedio Podías deshacerle las trenzas Al caballo Mientras mordías un machete ¡Ah, qué miedo, güey! No mames, güey Guatemala, bro ¡Verga! Mientras mordías un machete Del lado afilado Ah, del lado afilado O sea, de estar con peligro ¡Ah! Yo creí que machete Las quesadillotas Yo creí que el actor Agarrando machete Juan Nojo, ¿verdad? Sí Dije Ah, está bien verga, güey En lo que te tengas a tu caballo Te comes un machete Uy, güey Papi ¿Te tinga? Te tinga Sí, o sea Que si querías hacerle la trenza A tu caballo Tenías que traer un machete Para que Juan Nojo No se te apareciera Y te atormentara Pues sí Yo también Si veo un güey Que está deshaciendo mi trabajo Trae un machete Digo, no Y nada más trenzaba caballos No otro animal Y movía, no O sea, y movía a Santos Y dice ¿Sabes que el caballo sí está bueno para trenzar? Sí, para sí También el caballo es bien largo, güey Su colita también Sí, sí, sí También estaría chido, güey ¿Ya encontraste a Juan Nojo? Sí, ya estoy justo leyéndolo Ya leíste que te trence aquí, güey Ah, ¿te apareció Juan Nojo, güey? Yo soy un caballo Me las he querido deshacer Pero nomás me encontré un machete Sí, güey Ya lo paro, güey Te tienes a mejor machete, güey Libérame Sí, libérame esto Libérame esto Yo me quiero apañenar ya De casquete con Ya me quiero poder bañar Che, Juan Nojo, güey A ver cómo es el Juan Nojo, güey No, no, no he encontrado Cabrón, vos siento Como que está mucho el estigma De que los rastudos huele en feo, ¿verdad? Pero Lalo no Lalo no, ¿eh? La verdad es que a mí me sorprende Que Lalo no huele Me sorprende Huelele su mema Huelele su mema No, sí me sorprende Huele su mema A ver, trata de olerle su mema Acá, no, pero de aquí arribita Aquí, no, de aquí No, de aquí arribita De aquí arribita Es que aquí huele a shampoo Porque se lava las puntas No, a mí me lava aquí Pero aquí huele a menos Como ya lo echó de cabeza Aquí, aquí mantiene Aquí Huele el culo Se huele el culo Acá es como si huele Está viendo gente ese huele Es como también Rastas en el culo Mira que dura más Es que aquí Como si lavara la ropa Tendrá dos, tres días Acá con el O sea, pero se supone Que sí las tienes que Tener un cuidado O sea, ¿las es así? Sí, no Sí, huele No son disimples Las lavo diarios Me quedaría más calvo De lo que estoy, huele Y aparte Se me Se te dejarían en corte En una semana Se me dejarían En culero, huele Sí, man ¿Y no te las puedes limpiar Con este como le llaman Shampoo en seco? Está más culero, huele ¿A poco? O sea, como que si te ve ya la mugre, huele O sea, te dura un día Ahí huele más culero Todavía No mames Así como ven a la noche ¿Alguna vez Ya has pensado en cambiar tu look O nunca? Pues yo creo que sí Cada que recojo el pelo Y veo en mi frente Como que digo Ya, me quedan pocos años, huele Pero de pelo, huele Sí, huele Y este Sí, no Por ahorita estoy bien, huele ¿Tú cómo ves? No, sí O sea, estás chido Pero Yo creo que es un mal look Sí, sí, sí A mí también me gustan las roces Cagada, huele Es que no, mames Está cagando pelón, huele Así que te pierdas Traes playera de estética unisex No, es que es ropa unisex Es ropa unisex No de estética No de estética Es ropa unisex No, huele ¿No te vas a hablar así De mi bigote Con tu bigote? Qué bueno que me rasure hoy A ti todos usan el bigote Bien culero A todos usan el culero, huele Pero lo dijo él, huele Solo leí su mente, huele Sí, ninguno tiene buenos genes Para el pelo, ¿verdad? A nadie le sale barba De Tlobotsky, huele Todos tenemos alopecia De bigote, huele A mí me sale de cantinflas Así nada más me sale un chingo aquí Y ya ¿A poco sí? Sí, huele Déjatelo, huele Chido, huele Nah, huele Es que va a ser un chato Y barba aquí nomás ¿Aquí? Y ya Está bien, huele Sí, este tamaño está chido Aunque no salga culerón Pero pues es El detalle Hay despista Ay, qué despista Sí, ¿a poco no? Los demás compro mucho Sí, a poco no Yo es lo que se aplicaba, huele En el De más morro Porque siempre como que quise que me saliera Y antes me salía todavía menos Imagínate, todavía menos Y me llegué a poner rimel, huele ¿A poco? ¿A poco? Ok, ya se me ve más tupidito Ya, bueno, ahora sí Pues hay tintas para barba Ah, eso sí, visto Sí Mira, bueno, te daba un beso Y te dejaba todo Por alguna razón tenía lagaña Se volvió Salía Salía la morra del panteón Toda manchada Hay una de rimel Con todo el culo Hay una de rimel Se le dio el culo bien tupido Se le dio el culo bien tupido Bien tupido Como si se acabara de poner pestañas ¿Qué pedo, hija? ¿Se te ve la novia en negro? Ya no tengo bigote Te dejé todo mi bigote ahí ¿Qué pedo? Parecía que se había cogido un mecánico Y parece Que se había cogido un mecánico No, al chalán Al chalán, ¿no? Al huevo Y luego a tu historia ¿Hasta ya? Sí, o sea que justamente Cierras diciendo Tenías que sostener el machete en la boca Y así era como Juan Noc Te dejaba en paz Saludos genios Aquí está, mira La leyenda de este mensaje Se toma vida por la actividad De un volcán No sé qué Y es conocido como el dueño del volcán Se piensa que vivía dentro de este mismo Esta persona sobrenatural Tiene su casa en el interior del volcán Pero como Siempre está en erupción Su casa se quema todo el tiempo Pésimo lugar para vivir También tú Múdate, bro Se parece a Paquito Maya ¿Cómo que otro show de Beneficencia? ¿Qué otro show de Beneficencia de Juana? ¿Qué pasó? No me agarra de celote baldío Si no es de cada ocho días De Paquito Maya ¿Qué pasó? Es una tragedia Cada Cada dos Tres años La leyenda cuenta así Juan Nock es visto como un personaje alto y rubio Que baja en su caballo blanco por los ríos regularmente El 1 de noviembre de cada año a la media noche Aquí estoy río en Guatemala ¿Se llama Juan? Cuenta la leyenda que un grupo de vecinos De la antigua población del Palmar Se dirigió al encuentro de este personaje Al escuchar el sonido de cascos del caballo Uno de ellos exclamó con gran fuerza Juan Nock, Juan Nock Se sintió un silencio total Y de repente se escuchó el galope de un caballo Y vieron al personaje El cual parecía trotar Sobre un manto de humo blanco Sin tocar las rocas que había en el río Ay, güey No dice nada de trazar caballos, güey No, no La chorreo, güey La chorreo A lo mejor ni en suizo Dice, mira cómo le voy a dar el pendejo al Quiroz, güey Sí, güey, soy de Suiza, güey ¿Cómo ves, güey? Sí, carnal Sí, Guatemala Pero soy de Suiza Créeme, güey Tengo Nor... Tengo Nor Suiza, güey Nor Suiza ¿Dónde más lo vende, güey? Nor Suiza, güey Nor Suiza original, ¿eh, papi? Ah, verga, me hackeo, güey Sí, güey, pero que... Nomás es un güey que vive en un volcán, güey Alto y rubio, güey Alto y rubio A lo mejor se llama Juan Nock, güey Y ellos le dicen Juan Nock Juan Nock Es John... John Nock ¿Y ya? ¿Estás? Es todo lo que hay de Juan Nock, güey Ah, muy pitable Me divertía más la historia de que hacía trenzas, güey Está más cagado eso, güey O sea, porque aparte dice que solo... O sea, era porque Tenían un cuadro de San Judas en su casa Que se les movía mucho Y que entonces por eso el tío dijo Ah, es el Juan Nock Está emputado porque hay otro santo aquí Sí, güey Que porque nada más mueves santo... Que también tú imagínate que estás ahí acostado Y de repente despiertas con un chingo de trenzas, güey Así... Si te emputas, güey ¿Quién verga fue? Si te emputas, sí ¿Y no te las puedes deshacer? Como que sientes que va a llegar una señora a cobrarte, ¿no? Como en Acapulco, güey Te despiertas acá, güey Estaba bien naco esa, güey ¿Las trenzas de Acapulco, güey? Sí, sí ¿O que lleguen a hacer temas así? ¿Qué más? ¿Tatúas gerenjeras en Acapulco también? Sí, sí, sí Comer una dona de chocolate también, güey Y están bien buenas, güey Yo nunca he entendido eso, güey A mí una vez se me antojó, güey La compré, güey Y no mames, no sé de qué sea ese chocolate Que con el puto calor no se derrite, güey Ah, no mames Está buen chocolate, güey También de este cabrón Que es el de las empanadas que vendían a Acapulco, güey Ah, sí, güey Ay, no, pero ya lo han visto en los últimos Que le metan de repente a Vodcast, güey Que, güey, viene pasto, güey Ya la crin Sí, imagínate Pero está bien empanadas, güey Por eso ahorita ya vive También de Bonais o algo así, ¿no? ¿A poco? No sé No, de empanadas, ¿no? Incluso ya se ve más chubby, ¿no, güey? Sí, se ve que se amó las empanadas Me recuerda mucho al Ivancito Que lo conocí así, bien flaquito De repente dio el boom Bien frío Prieto, pobre, flaco Y el boom Y ya está Es la única playa que conoce a Acapulco ¿Quieres? ¿Quieres, güey? Ivancito el de las empanadas ¿Qué podría ser, güey? Al chile sí podría ser, ¿no? ¿A poco o no? A ver, tú me das más confianza que ese Para venderme una empanada, güey Sí, el José si o yo no te podríamos vender Treinta mil baros en este iPhone Sí, güey, así que ya como que sus métodos ya Son cosas que de niño te caen bien, ¿no, güey? Sí, pues sí Es como niño actor perdido la magia, güey Ajá Sí, güey Como el Benito, güey Como el Benito, güey Es como cuando ves bailando al Kiko ya, güey, ahorita, güey Sí, güey Viejito al Carlos Villagrán, güey Ya, señor, mame, señor ¿Ustedes qué? Yo voy a ponerlo sobre la mesa Que está, pues, posiblemente mal Pero Sí o no, Kiko era propiedad de Ocabio Caña, Benito ¿Cómo? Uy, ¿por qué? ¿Por qué te metes en estos temas? O sea, nada más era niño actor O sea, ya más grande O sea, ya se iba O sea, ya no iba a tener más chamo Pues no, porque O sea, ahorita está difícil que tenga chamo Sí, ¿te refieres a eso? Sí, ya no hay papel para eso A menos que quieran una llorona nueva o así Un fantasma nuevo, pues ya que hago visión, pero O sea, tú dices que de niño Señor de la nueva de Gasparín O sea, tú estás diciendo que Benito no se disparó solo Eso fue lo que Lalo Elisarrarás dice Eso fue lo que me quiso decir Te pasas, bro Pues ya escuchó a Eduardo Elisarrarás O sea, N Aquí vamos a dejar su curb Alias el invadepanteones No, entonces eso es de que niño tenía gracia Y lo contrataban porque estaba chistoso Ya de grande, ya no Como el de mi pobre angelito Bueno, pero que cayó en drogas Bueno, también También le pasó el que hacía Muy de niño actor, cayó en drogas, ¿no? Sí No, también le pasó el que hacía Duy ¿También cayó en drogas? Pues ya no salió así Bueno, ninguno de los hermanos Es que a lo mejor les explotan tanto de morritos Que ya quedan asqueados Y también ya sacó Varo con esa serie, ¿no? Para vivir toda su vida Sí, sí, sí No, entonces ya ni me acordaba de ese pendejo, güey Sí, güey Ahorita veces más busca Duy hoy ¿Cómo se ve? Y sale con el rey de la garrota Descuidos, descuidos No se metan a mi buscador No, pero sí, el niño ya estaba chistosito Ya, pues ya es como el de las empanadas El de las empanadas, güey O sea, te dice un niño ¿Cómo? ¿Tienes treinta mil pesos en este iPhone? ¿No me compras una empanadita? Si traes un güey de bigote panzón, güey Sí, o sea, te lo dice un güey de quince para arriba Oye, güey, pero tienes treinta barras Y aparte ya cambió la voz, ¿no? Ya es fresón, güey Sí, es fresón Y dice, ah, sácate toda la verga Que además que dices, güey Pues justo mi dinero es para comprarme lo que yo quiera Sí, güey No esa huevo porque, ah, como tengo para eso Dejarle compro diez mil mazapanes al niño, güey Sí, güey, picha empanadas, güey Y además no sé dónde vi Que no sé dónde vi que ni estaban chidas sus empanadas Ah, que ni estaban buenas Nada, será muy buen vendedor de mono, güey Sí, ajá Pues según, yo no me acuerdo si es real o no O si fue nada más un rumor Que según cuando se hizo viral, hace ya un chingo de años Que le ofrecieron una beca Ah, yo ya vi esa verdad, güey Lo sacó con un guskri Sí, yo también no fisco de ese tema, pero adelante ¿Qué pasó? Adelante, pues debatamos, güey Personas que no tienen nada que hacer Y les mama el chisme Sí, sí, sí No, porque el, que el, sí le ofrecieron la beca Y la ayuda del, Arturo, Arturo Elías Ayú Que iba a meter las empanadas a Samuels Ah, ok Y que sí, era casi una realidad Ajá, sí, sí, sí Pero que el papá, digo, que el güey de su mamá Ajá, que su padrastro, que no lo dejó Que dijo como de, no, 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 aquí no Entonces, como él era niño, pues no tenía decisión Sobre su vida, ¿sabes? Sí, güey Son los putos padrastros, hijos de perro ¿Tienes algo que contar? ¿Alguna otra historia de terror, güey? Mi jefa no aprende Ninguna jefa aprende Ninguna jefa Todas las que he tenido ¿Algo que quieres compartir? ¿Qué te truncaron, güey? Mi carrera está truncada porque mi padrastro no me deja crecer ¿Cómo me pega? Que padrastro, güey Sí, güey, pero que el padrastro le truncó la carrera, güey Y que pues él era niño, güey, entonces no podía decir nada Entonces, fue como de, no, pues aquí nada más Tú nada más haces para trabajar aquí Para la familia y así, güey Sí, güey, y que el padrastro no hacía nada, que la mamá era la que Quisaba las empanadas, güey Las vendía y el padrastro no nada Y el padrastro no hacía nada, andaba recibiendo la feria, güey No mames, güey, no mames No la debe, güey, es buena persona Sí, güey, y tú diciendo que es un hijo de la verga, güey No son cargadas, güey Invítenlo Sí, güey Trae buenas historias de terror de pueblo Se ve que eso es que trae empanaditas, güey Sí, para la banda que no llega con las manos Sí, que si lo invitamos, se llegaría con empanaditas Habría catering, güey Siento que sí traería un poquito semen en sus pants Se le ve, güey, se ve que es niño de esos, güey Se ve chaquetera Se ve chaquetera, se ve chaquetera, güey Ya firmaste un poco si es específico ¿Ya tiene hijos? Ya ha sido un hijo, un hijo con un gris, güey No, que va a ser papá Ya, voy a ser papá No, pues no nos echan a más en el pants, entonces No, pues un saludo al Paco, ¿no? A la Paco de la semanada, güey A Tutocayo A Tutocayo, güey Güey, güey ¿Quieres que vayamos con la otra historia de una vez? A ver, dice Anónimo, porfa Hola, mis queridos géneros Quería contarles esta historia Con esta mente No le he puesto título Esta historia no me pasó a mí Pero es una historia que marca Mucho la historia de mi familia Y de mi padrastro Es que diosidencias, güey Especial padrastro Especial padrastro Hay varios anécdotos de padrastro A ver, cuentas tú Una vez me salió un padrastro Yo me muerdo mucho la suena Tú cuentas la tuya Y ahorita yo cuento la mía con Lalo De Tú de Lalo del padrastro, ¿no, güey? A mí también me tocaba ser padrastro Sí, somos culeros al chile, güey Somos culeros los padrastros Yo sí he truncado carreras ¿Has sido padrastro o no? No, o sea, no padrastro No, o sea, alguna vez salí con una mamá soltera Pero así como padrastro, no Entonces ya has sido padrastro, ¿eh? Sí, güey ¿Y qué tal? Pues no, o sea, nunca oficial Pero sí salí con morros Pero o sea, sí hubo acá Con morros Con morros Así como papá No, para nada Yo siempre me hice bien pendejo No, no lo quiero ver ¿Cómo son culeros los padrastros? Ya ves Son una mierda, güey No sé si ves No, van por la jefa Es la vaca con todo y los beceros La hamburguesa viene con papas Sí, güey Se mató, güey No, dame, ¿sala qué, güey? Sí, sí, sí Vas a aceptar al príncipe de la reina Tienes que aceptarla, güey No mames No, no Yo no quiero que nadie me pida huevito chupete O sea, nunca salieron contigo No, no, no Jamás, güey No, afortunadamente, güey Tú has sido padrastro, güey Tú también Ah, pero sí fui padrastro, padrastro Eh, o sea, nunca ¿Viviste con él, güey? Sí, viste con él No, nunca viví con la niña Pero, pues sí, fui incluso hasta festivales, güey No, mames No, madre, güey Este es un buen padrastro, cabrón Sí, cabrón Estos son hombres, güey No, cabrón, güey ¿Cómo te conté, macho, güey? Sí, güey Llorando, güey Tú vete, tú vete Sí, güey Tu bicho modo guerra, güey Jaqueta, güey Sí, güey Que es tu nombre hecho y derecho, cabrón Eso es todo guerra Sí, nada, también Y luego, amigo No, pues nada O sea, mira, la verdad es que lo malo es que en ese tiempo yo no tenía dinero Si no, hubiera sido otra cosa, tal vez Oye, ¿y nunca le regañaste? ¿Nunca te tocó ser papá regañón? Sí, ya se acordó Tal vez, o sea ¿Sabes qué? De cuando le puse un vergazo No, jamás Obviamente jamás Pero sí llegué a decirle como No sé si lo será con tu mamá Ah, le dió buenas cuentas Pero así de lejos o el de No, jamás ¿Cómo crees? No sabes lo que es Pero por ejemplo En ese tiempo que traía la moto Sí, le compré su casquito chiquito Yo tengo una jefa que está soltando La mía La mía Sí, güey Si vayas a mi festival Tengo festival en dos meses Voy a bailar al ratón bajero Y lo voy a ir a ver Me hubiera encantado que hubieras estado en la última peda fest No fue mi papá Sí, güey No mames Cabrón, güey Tengo hoy un chingo de regalos hechos con pasta, güey No tengo a quién dárselo Allá hay una corbata que surció un hombre Podría ser el tuyo, güey Sí, güey No mames, güey Es un picho tipazo, güey No, pues yo con mi padrastro No, tú has sido padrastro Yo he sido padrastro No, he estado cerca No me lo presentan La saqué a tiempo No me lo presentan Nada más me lo De lejos Es que sí me encariño con los murros Es que sí te encariñas, güey El problema es cuando Usan al niño como un arma, ¿no? ¿Por qué te lo avientan? Enferraran al niño con el hambre de puta Órale, puto No, pues está cabrón Como arma, güey Ahí no era el culero, el padrastro era la mamá No, pues cómo voy a terminar esto Sí, güey No, o sea, los niños, a sus niños como armas Sí, no Y pues sí duele, duele cuando ya te dicen Tú no eres mi papá y ese pedo ¿Hasta alguna vez te dijeron esa, güey? No No, es que sí te comportas como un padre No, es que sí era güey, pedo No, y aparte digo La niña me llamó Hasta me imagino que ya ella le decía así frases como Ah, saliste igualita a tu padrastro Le decía Ya como verdad O sea, no creo Se reía bien ojete ese niño Igualita a tu padrastro Un saludo a todas las mamás solteras Busquen un padrastro bueno Sí, no permitan Mientras si quieren rellenar el lugar Acá estamos todos nosotros Acá estamos para rellenar Sí, o sea, no lo No lo del niño Donde salió Tú pinche Iván Para rellenar el hueco que dejó ese niño Saludos a los padrastros Para rellenar el hueco que dejó Nosotros somos rezanadores Sí, güey Los rezanadores Sí, tenemos esos huecos que Rezanamos rucas a domicilio Rezanamos rucas a domicilio ¿Cuál es la estrellana para poner tu zaguana? Feliz de niño, Dios Y se rezanan rucas a domicilio Y se ponen inyecciones Comentan aquí si quieren que la rezanemos O que le vistamos a su niño Dios O pongan me urge una rezanada En la casa de mi abuela Siempre suceden cosas paranormales Se mueven las cosas Se ven apariciones Hay ruidos extraños Siempre nos hemos atribuido A que la casa fue una especie De cámara de tortura Para prisioneros de guerra Hace muchos años Y aún quedan algunos vestigios De cadenas y grilletes A la verga La casa donde viví Sí, la casa donde De su abuela A la verga ¿Dónde dice dónde es la historia? Nope Ah, chingada En México no se oye, ¿no? Eso no había en México, güey ¿Quién sabe? No, aquí en Fíjate que aquí en la Magdalena Contreras Hay una iglesia Donde dicen Un culito de por ahí, güey Soy yo No, que hay como los rumores Que ahí había una sede De la Santa Inquisición Entonces que hay Como lugares de tortura Y eso Pero que están como ocultos Pero sí, o sea Sí llegó a haber En la Ciudad de México Verga Pero sí, o sea Que en su casa había Algunos vestigios De cadenas y grilletes No mames Pues me imagino Que deberían 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 De ser ocultas Todas esas mamadas, ¿no? No creo que fueran así como de Ahí donde está la karma De tortura Está a la derecha Y ahí encuentras A ti sí te gusta Coger bien duro, ¿verdad? O sea, ¿por qué no los quitaron? No, daban Se ve astérico, güey Por si quieren amarrar al perro Ahí están las cadenas Sí, claro, güey En particular Esta historia Es muy comentada Ya que Considero que es Una de las más intensas Como era común Antiguamente En el terreno De mi bisabuelo Se dividió En pequeñas partes Los terrenos terminaron Siendo tres casas Interconectadas Por el patio trasero La casa de una de mis tías Que es la casa Que está a lo largo Dividida por piezas De manera Que los cuartos Están en la parte delantera Y el baño está Hasta el final de la casa Por lo que para Ir de un cuarto al baño Tienes que atravesar Toda la casa Me perdí en la casa, güey Eso como que estoy Tratando de ubicar No sé dónde ir Claro, más de dos cuartos Verga, verga, verga Me empecé a ilusionar Checosotas Perdón Una noche Así me pasa Así me pasa Cuando Cuando dan instrucciones Así que dicen No, pues vas a esta calle Y así Pero ya En la segunda calle Así que es como Más bueno, gracias Gracias Una noche La tía se levantó Al baño en la madrugada Y casi al llegar A la puerta del baño Se topó de frente Con un espíritu De una muchacha joven De un vestido blanco Rasgado Cabello largo Aparentemente claro Por lo que se podía notar Y con el rostro Que se Y con un rostro Que reflejaba mucha tristeza La tía se quedó paralizada Mirando a la muchacha Y esta movía la boca Como intentando decir algo Cuando la tía Se pudo mover Corrió hacia su cuarto Y se acostó En una hamaca Porque Mérida, Yucatán Ah, mira Ah, Mérida, Yucatán Ahí cayó el El meteorito Meteorito, güey Que no hubiera Santa Inquisición No, pero todo Y la muchacha La siguió Al punto en el que Mi tía se acostó En la hamaca Y la muchacha Se recostó Le recostó la cabeza En el vientre Como si intentara Buscar consuelo La verga, güey Tú en tu hamaca, güey Yo creo que es Peores experiencias En hamacas, ¿no, güey? No, que alguien recoste Es sin voltearte A mí se me daría Que si yo estuviera De una hamaca, güey Y que alguien recostó Y una ruca, sí Una ruca No, es una ruca, dijo Es un amor Y joven Y joven Y sin hijos Y se recarga en tu vientre Así que no hay padrastro Y se recarga en tu vientre Y le hagas la cabeza En tu vientre Y dices Vas, vas, hija Ya estás aquí ¿Y en hamaca? No, sí Acabas y me meces ¿Han cogido En hamaca ustedes? ¿Han cogido en hamaca? No, me acuerdo De un chico De trabajo Pararme De la hamaca, güey Exacto, güey No, es que Yo creo que no está fácil, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero no, o sea No es chido No te tienes que subir Tú a la hamaca, güey Tú eres el que no se sube Ah, sí, es que Sí, güey Porque, o sea, estás a la hamaca También estás Y nada más las cachas Sí Como valero, nada Sacar la de suerte Acá Ah, güey, güey Está de verga, güey Sí, porque uno arriba De la hamaca, no, güey No mames Y aparte, como que te encoges El pito se hace más chirri Y lo que estás como así Con el culo para abajo Sí, el culo se te mete De por sí Ya Es un buen tamaño Que digamos No, güey Y aparte, si tú subirte en la hamaca De repente sientes Que no va a aguantar Sí Ahora dos Ahora dos No, no Nada más ves como se empiezan a destirar Todas las mamadas La tía cuenta que sintió el estómago helado Como si le estuvieran Aventando una marqueta de hielo A chingarnos en Cómo sea esto En Yucatán, ¿no? En Yucatán como tienen nombres Un chocpuc Como pudo se levantó de la hamaca Y corrió hacia el cuarto El cual tenía No tenía puertas, sino cortinas Viche, casota y con cortinas, güey Vuelve hasta ayuda para el calor, ¿no? De allá No, güey Lo pobre va en la actitud, güey No en lo que No en tus bienes, güey Es un estilo de vida Este cuarto No, la abuela lo tenía lleno de figuras Este cuarto La abuela lo tenía lleno de figuras De santos crucifijos Y es lo que usaban Para las novenas y rezos La tía se acostó en otra hamaca Que estaba colgada en el cuarto Y cuenta que la muchacha Se quedó parada afuera del cuarto Como si no pudiera entrar Pero se podía ver Los pies De la chica debajo de la cortina Así estuvo en pánico Hasta que no sabe cómo Eventualmente se quedó dormida Y cuando despertó Ya no había rastro de la chica Esta es la historia más fuerte Que ha pasado en mi familia Espero puedan contar la historia Y seguir subiendo tantas genialidades Como hasta ahora Los amo Qué miedo Cómo lees, Solín, ¿eh? Estuvo de miedo Estuvo de miedo Tu lectura Güey, es que Ni una comita se avientan, güey Ya para que me lo diga Josué, ¿sí? Ya Precúpate, carna Precúpate Pero ahí está la historia O sea, pero ¿entonces creen que lo que se apareció fue una morra torturada en sus cámaras de tortura? Sí, pues lo que dicen es que la tía iba para el cuarto O para el baño Pero tenía que atravesar toda la casa Porque era una casa grande Y cuando llegó a... Casi llegaba al baño Se le apareció una muchacha, ¿va? Se veía muy triste De vestido blanco y como desgarrado El cabello se le veía claro supuestamente No sé esto qué aporta la historia Que sepas que tenía derechos Rubia era Y este... Y ya, güey Que ella corrió como del pánico hacia un cuarto Se acostó en la maca ¡Qué cagado! No es el lugar donde te refugias Sí, güey En la cama, güey En la cama Ya estoy en mi capulla, Yucatán Ya puedo evolucionar Voy a ser una hermosa mariposa Sí, pues no tienes cobijas con qué taparte Voy a ser un chico de calor Te vuelves en la maca Para que no te asusten Está muy pobre cobijarte con la maca Tiene huequito Está bien triste Tiene huequito Sí, güey, está triste, güey Y que ya que de repente Llegó la muchacha Así a la maca Y que le recostó su cabeza en el vientre Y que ella sintió como si le habían puesto ahí un bonice Oh, rico Ah, esa es una marqueta Un bonice No sé, supongo Yo dije bonice por decir algo frío Pero es algo rico, ¿no? O sea, estás en Yucatán, güey Y lo agradeces Que llega acá un bonice aquí Ah, acá toda madre Sí, no, si estás a 40 grados a la sombra Sí, es algo a gusto Si traes cólicos, más todavía Más todavía, güey Ay, ahí quédate, ahí quédate Pero es con lo caliente, ¿no? Los cólicos Ah, ni idea, amigo Nunca te has aguardado un pedo que Que se convierte en cólico Ah, hola, hola No, jamás También José sí se sorprendió ¿A poco puedes hacer un pedo un cólico? Sí, güey Yo sabía al revés que de los cólicos haces pedos ¿Has visto cuántos pedos te hace alguien con cólicos? O sea, que va a saber si no se preocupa por una mujer Este güey que va a saber de cólicos Bueno, picha de temach Hasta trae la gorra de temach y todo Sí, güey Así no es la gorrita Sí, güey Es Adidas Sí, güey Cuando te aguantas mucho un pedo Pues ya como que se te juntan aquí Y se te empieza a hacer cólico, güey Yo no me los aguanto al chile Ah, güey Ay, yo sí Ahora, si no se ofendan O sea, yo tampoco me ofendería Ustedes tirando un pedo ahorita en este podcast, güey No habría pedo, güey O sea, yo me los aguanto cuando O sea, cuando empezaba a salir con mi humor y así Ya vertía, ¿no? Ya, ahorita Pero si se hace cólico, güey Ah, puta madre No lo hagan, no dejen que su pedo se haga cólico Está bien raro, ¿no? Ahora aguanten su pedo Y se toman un zincol Lo más que puedan Y pues ya, esto pasó con la chava de Yucatán O sea, a mí no se me hizo de terror Ah, bueno, que ya después Güey, que se te aparezca un fantasma Y se te repose en la panza No es de terror, no seas mamón O sea, imagínate que estás Es que la vida de Yucatán Como que no se me hace No pasa de gusto Como no conozco el mar Yo digo Lo que sea, lo que sea Sí, o sea, yo digo Sí, porque dice que aparte Se bajó de la maca Y se echó a correr Y entró a un cuarto Que la abuela tenía Como lleno de crucifijos Donde hacían las novenas Y que ya, pues asustada Vio así a la puerta Y como que la morra Se veía parada ahí Pero no se podía meter Y eso que eran cortinas, güey ¿Por qué? Porque eran Y eso que eran cortinas, güey Ni siquiera tenía que atravesar La puerta, güey, nomás Cortinita, güey Los fantasmas de Yucatán Son bien pendejos La neta, güey Por la verga, sí Se sabe, güey Esto es fantasma y de Yucatán Por la verga No, los humanos de Yucatán Son a toda madre Los fantasmas de Yucatán Son los pendejos Si se le muere a alguien Automáticamente es pendejo Pues hoy nada más las historias Que más Ches cabezotas Buena historia Buena historia Ustedes nunca han Digo, si tuviera una casa embrujada Y se quedaban No, yo sí me iba, güey A la primera Igual desde que ves esas cosas Como que decían, ¿no? Que ves que ahí están Los arilletes Sí, o sea, los arilletes Dices, no, mami Ah, por lo menos dices No, me quieres bajar la renta Joder, tu puta madre Me regatean al menos Sí, güey Y al menos Me regatean, ¿no? Es que también depende, güey Que sea un cantón Acá en la Condesa O sea, un embrujado Y barato así vivirías Sí, a huevo Así en la Condesa Justo, en Polanco Condesa renta 15 mil pesos Embrujado Embrujado ¿Y a cuánto me la deja? No recámaras ¿A cuánto me la deja? Sí, 15 mil pesos Ah, no, que se va a chingar No, mira, una casita en Polanco Casa A huevo Con pato y todo A huevo ¿Hay un Oxxo cerca? Sí Sí Y un Seven Y un cuerno también Por si Por si te va a chingar Y el metro queda caminando Uh, de poca madre No, así que ¿Dónde firmo, güey? Sí, la neta Y te dejan 12 mil baros de renta, güey Pero usted parece satán Pero está totalmente embrujado Tienes roomie Tienes roomie Sí, sí, sí Pero No sé, güey Es que nunca me ha pasado algo así Hace como de alguien que me Te jalan las patas, güey Nada más las patas Porque podría pagar un poquito más Si me jalan dos, tres partes del cuerpo 12 mil 500 12 mil 500 Y se jala como a las 2, 3 de la mañana Como cañitas, güey Ah, no, no Pues es que No, güey, yo digo que ¿Alguna vez viene una película de cañitas? No No, pero yo sí ¿Tú sí la viste? Ví la historia, sí El Iván siempre Le encanta verlo Iván sí odia su tiempo en la tierra O sea ¿Le viste el libro de cañitas? ¡Qué mergabal, güey! Me esperé a que saliera la película ¡Odigale! ¿No estás escuchando que me esperé a que saliera la película? ¡Qué mergabal! Fue Ben Seller, cartero Sí, güey Fue Ben Seller Sí, güey Fue Ben Seller, güey Nuestro querido Carlos No, ¿cómo es? Carlos trajo Carlos Villagranio Había un meme de algo que decía justamente el de cañitas, güey Que decía algo así como Y el fantasma le dijo Eres una pinche puta Una cosa ¿Ah, sí? ¿Dices eso del de cañitas? Ah, qué fantasma tan grosero Sí, güey No, pero a ver ¿Cómo es la película de cañitas, güey? Bueno, es un Hay un monje, güey Que se aparece O sea, un monje de diablo Que se aparece en la casa Y Y se le mete a un niño y así, güey O sea, si los Bueno, pero eso pasa Seguido O sea, no Pero no por el culo Se le mete al corazón Pero no Le metió en el alma, güey Le metió en el alma Sí, lo posee, güey Y, o sea, tiembla en la casa Y así O sea, sí los Este Los perturban Demasiado No, nada más es de que Ay, lo vimos y ya no hace nada Ajá Pero Carlos Trejo dice que eso Eso De pelotada la verga, ¿no? Ajá Ah, ya sale como el héroe Sí, güey No mames Nunca pierde Carlos Trejo va invicto, güey, todavía Va invicto No viste su batalla de rap Sí, güey, no le ha ganado nadie No ha nacido Su batalla de rap No ha nacido No ha nacido No ha nacido alguien capaz No ha muerto, más bien No ha muerto No ha muerto No ha muerto quien lo va a vencer Es la que aplica a Carlos Trejo Imagínate que se muera ¿Qué haces que se muera de Fred Adame? No mames Y entonces Carlos Trejo dice Voy a cazar el fantasma No mames Va pasármelo por la verga No mames, güey Prognóstico ¿Quién cree que...? ¿En un tiro? ¿Entre Fred Adame y Carlos Trejo? Carlos Trejo Sí Sí Sí, yo creo que se le rompió No mames, güey A Alfredo Adame Hasta le picó el culo a una niña No tiene el respeto de nadie ese, güey Sí, yo sigo así, güey ¿Cuántas veces ya se han bergeado a Alfredo Adame? Como dos, ¿no? No ¿Ha bergeado o dos? Este también bien víctima Pero al revés La Adame no siempre le han dado En su madre a la Adame, güey Pues igual que tú, carna No sé de qué te mopas, Silvia No sé de qué te mopas Llevan la misma racha tuya, Adame Bichos mamarrachos los dos, güey Vergizas buenas, ¿eh? Al chile, güey Vamos a sacar un tiro con Adame De huevos, güey Los dos pierden, güey Se desmayan los dos ¿Qué con eso? Ahí estaba, güey Ah, déjenme réplica Se van a ir cagados de risa Empieza que se la ve Déjenme réplica Qué boca madre, viejo de perra Ay, güey Bichos, el alo Adame, güey El alo Adame Ay, güey ¿Una más o ya a la verga? Vámonos ya a la verga Con esa risota ya, güey Ya no vamos a tener algo mejor Sí, ay, güey Echale la gana Nos sacamos otra, chavos Yo sé que pueden, yo sé que pueden Con los genios Por favor Díganle algo al chavos Ahorita nos vamos a platicar algo de Josue Sí, que lo entrega Así, que cuenta algo bien íntimo Cuéntale, güey Cuando te lamieron el culo A tu padrastro, dile Lo que no querías contar del padrastro ¿Qué madre, güey? Claro, esto es el perro Bueno, amigos, ¿dónde los pueden ver la gente juntos? Dando el rol, señores Dando el rol en YouTube En el canal de Mode Todos los lunes, nuevo episodio Dando el rol por toda la pinche ciudad Mode es nuestro canal nuevo de comedia Que debemos hacer Pero iniciamos con nosotros ahí Sí, claro Ustedes lo inauguraron Así es Pero va a entrar más programación Sí, 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 queremos Humorística Humorística de la bandera ¿Ya tienen fichajes o todavía no? El buen maestro Sergio Pérez Ya tenemos Estamos hablando con Lechichadé Lechichadé, Gabo Gabo, güey O sea, ustedes quieren ya de viejos, ¿no? O sea, de su canal como tres años Son los maestros de la comedia, güey Qué pa' todo, güey Qué pa' todo, güey No manches Pero profe, güey Sí, ahí queremos sacar El contenido de la banda Y pues ya empezamos a Queremos solidificarlo Este canal Pues con nosotros acá Qué chido, güey Siendo dando el rol, güey Sí, usted está pendejo Y no los conocía Sígalos Porque son muy cagados los dos Sí, güey Sí, güey Y más fichajes, güey Ahí están Los youtubers, güey No, yo te sí Porque se la meto de estar El chingo amiga, güey La flaquita ledita Ah, sí, la chingo amiga, güey La chingo amiga cae bien, güey El chingo, güey Sí, sí cae bien La chingo amiga, güey El hot Spanish, ¿no? Le iba a sacar Hot Spanish, güey, sí Y luego andamos viendo Qué acabamos a hacer Contenido acá Huevo Huevo a huevo Oye, tú vas a sacar algo, ¿no? También de... Ah, sí, ya se estrenó Seguramente ya se estrenó J2Y es mi nuevo programa de moda ¿Qué es el nombre de Chris Jericho? No, ese es... Y2J Ah Ay, perra, güey Ahí está con los américos Sí, no, güey El de Jericho Chris Sí, güey, no me dejo, güey Ponte verra Ponte verra, güey En el canal de Josué, sí Producción de Artificial Es un programa de moda De arte ¿Eh? ¿En el canal de moda? No están las puertas abiertas, puto Vale, güey Es que esa plática ya la tuvieron Y la acabas de volver a sacar a la luz Es que ya te dije, güey Ya te dije que no, güey Eso es conmigo Padrazo te trata con el culo Te digo que mi padrazo me está... No me deja volar Vale, verga, güey Dale algo más, verga, güey Huevo, puto Huevo, güey ¿Sabe que somos amigos, cabrón? Huevo, güey No que se cagada, güey Buen padrazo pero bien mal amigo Gracias, güey Tiene que ser buena, amigo Y lo que te... A la niña ya ni la beso A mí, güey Ya me está volando Cuyello Sí, culero Mi programa de moda y arte Ya se está estrenando Se estrenó hoy Que estamos grabando Así que váyanlo a ver Completamente disponible En el canal de Josueci Muchas gracias Ahí está ¿Viene próxima pelea Mi querido Lalo Adame? Sí, pero no le voy a avisar A este culero Las voy a invitar a ustedes dos Nada más Sí, güey Sí, güey Yo ahí estaba en primera fila Apoyándote, güey Seguro apoyando al presero, güey Ahorita ya que me dices, güey No, te estuvimos apoyando Todo el tiempo Porque toda la pelea Estabamos También tú nos ayudas Ayúdanos a ayudarte Nomás lo invitas a uno A preocuparse, güey Para el otro Vamos a ir con un bolito Me compré un elote, güey Me cayó bien mal Por tu culpa, güey El Solín Serri Fue un mejor tiro Que el tuyo No nos dejaste hacer Ni un Venga, Lalo Nada, güey A ciertas veces Les quedé mal, amigo Sí, güey Le voy a echar ganas Pa' la otra, güey Espero vaya también, güey Ya habíamos platicado De que el Solín Se iba a romper ¿Ya lo contaron? Igual si quieren Lo retomamos Sí, a huevo, güey Pinche ruco, güey Se vuelve a calentar Solín bajó un ruco Que no lo dejaba ver De un vergazo Así en la espalda No, le pegó a su silla Le pegó a la silla Entonces, es bien mal, cabrón Estábamos Estábamos en la fila Y en frente de Solín Estaba un güey Que aparte Ese güey se venía Con el fresero, güey Sí, güey Sí, sí, sí Entonces ya desde ahí Ya sabes Ya es que se formó Esta rivalidad Ah, pinche puto, güey Yo le voy a Lalo Sí, con tu playa Yo pensaría Yo pensaría que si Lalo Convoca una lucha Que la armó él Todo el público iría por él Pero no Había la fresera de fresero Y en eso el güey se paró, ¿no? Se paró Encima de la silla Entonces, no solamente No dejaba ver a Solín Sino a todos ¿Para qué querías ver? Me estaban dando una vergina Bueno, por ti Había un carnal en silla de ruedas Que quería ver la pelota Ah, ya, ya, huevo Ah, este que es un picho héroe Palpa de los pichos Pero buen héroe Pero no fue el hijo de tu ruca No, déjalo que no vea Ese top sí Ay, quédate, puto inválido Pongo un tope en la puerta Le pone la araña Y de aquí no te mueve En bajada sin tabiques Sí, güey Sí, güey Sí, güey Entonces, creo que primero le hablaste Como gente decente Sí, primero le hablaste como gente decente De oye, carnal ¿Te puedes bajar, güey? Hay un chingo de gente Que no dejas ver, güey Está este canal en cierras Que ahí sí no lo dejas ver Pero nada, güey Estás viendo, güey Ah, no, me duele, verga No sé qué Yo, carnal, bájate, güey Ya, güey No me dejas ver Ah, que no sé qué, güey Ya, al chile Nada más le puse un picho patadón A su silla Y nada más vi cómo tembló así Porque a Marte Como puse una silla plegable Entonces te volvió por la silla En tus sillas culeras, güey ¿Qué pasa? Miras cómo duelen Miras cómo duelen, cabrón No pongan en duda La calidad es así No mames, güey Su plástico duro, duro Y también soldadas, güey Sí, güey No, la chile Respeto es pues así Sí, güey La neta, güey Y ya, güey El güey se bajó bien espantado, güey Pero pues nada Ya no le levantó huevos No, ya hasta se puso su gorrita Y estaba así Porque aparte Porque aparte estaba este güey Que se veñero Y estaba Freddy el rey No, ahí su güey está Hace otras cosas Sí, güey No, la Se bajó y le agarró la verga Sin permiso, güey Se la agarró, güey ¿Uno me putea y el otro me lleva al barrio? ¿Dónde vas a parar? ¿Me mergueron y me metieron el dedo en el culo? ¿El halo por lo menos se va a llevar un barrio? Ay, pues vámonos, chavos Muchas gracias por ver este capítulo Que nos hayan divertido Sin verga, güey, muchas gracias Siempre es bien cagado Con el Joss Bessy Pues ahí está Vayan a ver ir dando el rol Con estos güeyes Que suben cosas muy padres A veces pueden que las bajen Así que ustedes Vean a Rob Blue Luego que salgan Rápido, rápido Pongan la campanita Para que en cuanto vean videos nuevos Dicen No vaya a hacerla De mala Lo vean en vergüiza Y ya Y también suscríbanse aquí al nuestro Denos like Suscríbanse Y compartanos Y todo eso Y cuídense muchos Se dan buenos abrazos Acuérdense que en mi canal va a salir el nuevo programa Solín está reaccionando A videos de terror Y se viene el tour de Se me subió el muerto Ahí están todas las fechas Sí Ahí está Pues nada Vamos a trabajar Ya se está agotando el VIP Así que pónganse las mergas A huevo Sean buenos padrastros Y buenos amigos No como esta mierda Para resultar Uff Yo traigo ya la mía Yo traigo una Pero vamos a ver Porque está súper cortita Pero de verdad Es la más corta que he leído A huevo Hola Se acabó Que nos la manda Es que la manda un colega Un colega comediante Ah huevo No mames ¿Tú puedes decir quién? ¿La conocemos? Pero que nos vamos a invitar No porque el huev está en Alemania Se llama Juanma Johansson Es un cargado porque El huev es de Guatemala Pero tiene también nacionalidad Suiza huev Es un Guatemala Suica ¿no? No, suizo Suiza ¿Pero no se dice nacionalidad suica? Ese es de Suecia Sí ¿Y de dónde les dijiste? Suiza ¿Y yo qué dije? ¿Cómo es? La banderita roja Ajá, exactamente La de los chocolates El banco y los relojes Ah, sí Ajá, suecia es Ibrahimovic Exactamente ¿Ya? Ya tuve que Perfecto Así ya lo tengo Ya lo topo ¿Dónde están las enchiladas? Ajá De Suiza De Suiza De Suiza